Señor Sebastián, tiene la palabra. La Unión Europea es un actor fundamental en la zona y tiene la capacidad de ser contundente para evitar esta política. Puede sancionar y puede también frenar sus inversiones y lo haría de una manera legítima porque Israel vulnera las resoluciones internacionales y continúa estableciendo sus colonias en los territorios ocupados. Si realmente apostamos por una solución de dos Estados como única garante de la paz y los derechos humanos, debemos ser valientes y mostrar una voz europea única y fuerte que condene de forma inequívoca la política israelí de la apartheid. Señora Mogherini, le estamos dando nuestra confianza, pero le pedimos también firmeza. Gracias. Gracias, señor Obermayer. Gracias, señor Obermayer. Señora Presidente, la falta de decisión ha creado un vacío. Es algo que aparecía en la prensa en Alemania desde hace dos años y medio. Y ahora tenemos las consecuencias de una...